Los habitantes de las veredas afectadas por el deslizamiento de la montaña en el sector de la vereda Lisboa del Brica quedaron muy decepcionados y molestos debido al desplante del ministro de transporte William Camargo. La comunidad deseaba mantener un diálogo con el alto funcionario y escuchar de su voz el compromiso del gobierno nacional para superar la crisis causada por el derrumbe del talud. En un principio Camargo Triana les aseguró que llevaría a cabo una inspección en el lugar donde la carretera fue destruida por la avalancha. Los habitantes de la zona confiaron en sus palabras y esperaron pacientemente su regreso. Sin embargo el ministro se subió a una patrulla de la policía y se marchó a toda prisa sin siquiera darles la cara. La reunión de abajo y pues pensamos que el ministro nos iba a atender acá pero hermano quedamos como llegamos o como estamos. Inconclusos, sin idea, sin nada. Un llamado al señor presidente Gustavo Petro que manifestaba en campaña que el ESMAD tenía que quitarlo pero hoy aquí nos agreden. Incluso según habitantes afectados, la respuesta del ministro fue echarles el ESMAD. Señor ministro, las comunidades merecen respeto. No estaban pidiendo que les pavimentaran y ampliaran las vías terciarias hasta convertirlas en autopistas 5G. Solo querían que les explicara qué ocurrirá para poder transportar a los enfermos por la zona o cómo podrán llevar sus productos a los centros de acopio. Esperamos que este tipo de acciones sean reconsideradas por todos los servidores y funcionarios públicos ya que su labor primordial es responder a las dudas e inquietudes de la población. Estas imágenes de 3, 4 o más personas en una motocicleta, incluyendo niños e incluso bebés, se han vuelto alarmantemente comunes en el área metropolitana de Bucaramanga. Y lo peor es que no se están imponiendo sanciones ejemplares que castiguen a los padres o adultos responsables de estas acciones, poniendo en grave peligro sus vidas y las de sus pasajeros. ¡Por Dios! Es una situación cotidiana que se repite una y otra vez. Sin embargo, lo que más ha causado indignación y se volvió viral en las redes sociales, es el caso de este conductor que perdió los estribos simplemente porque alguien le llamó la atención y lo grabaron en video. La irresponsabilidad de este hombre no tiene límites y lo más alarmante es el gesto de la niña que se lleva la mano al cuello, una clara señal de violencia. ¿Acaso este es el ejemplo que recibe de su familia? Porque no existe otra explicación plausible para este lamentable incidente que ocurrió en Florida Blanca cerca al Centro Comercial Paragüitas y que ha generado el rechazo de la comunidad. Lamentablemente, estas escenas, como hemos denunciado en esta sección del avispero, se repiten a diario. Las motocicletas están diseñadas para transportar a dos pasajeros, sin embargo, se ven sobrecargadas y lo que es aún más grave, en las imágenes se puede observar que nadie lleva casco, incluso la mascota forma parte del viaje. Pero lo peor es que cuando se trata de niños, se ignoran por completo las restricciones y normativas de seguridad y esto sucede con total impunidad ante la pasividad de las autoridades. Sería de gran beneficio que algunos de los operativos que con frecuencia se llevan a cabo en los municipios del área estuvieran dirigidos a este tipo de población y que los mismos se extendieran a los barrios donde estos abusos son más comunes, así como a las inmediaciones de las instituciones educativas. Son numerosos los casos en los que los padres de familia, especialmente las primeras horas del día, llegan con sus hijos sin tomar las precauciones mínimas, incluso excediendo los límites de velocidad, porque van tarde a clases. La falta de educación vial no tiene límites y menos aún el valor por la vida. Estos actos demuestran que la indiferencia hacia la seguridad vial y la vida misma es alarmante. Las avispitas han revelado en esta sección una serie de acciones arriesgadas, curiosas o peligrosas, protagonizadas por carros y motos. Sin embargo, es la primera vez que se registra a una ambulancia asistiendo a otra ambulancia. En este caso, no se trata de brindar apoyo para atender a un herido o una emergencia, sino de arrastrarla con una cuerda a lo largo de la autopista Florida-Bucaramanga cerca de Papiquero Piña. En otras palabras, la ambulancia se averió y necesitó ser trasladada con urgencia a un taller de mecánica, pero en lugar de hacerlo con una grúa, como debería ser, fue arrastrada.